Juan Felipe de Televidentes, termina esta hora la reunión del presidente del Fondo Nacional del Ahorro con los constructores aquí en el parque de Chapalito, de Confamiliar de Nariño y precisamente me encuentro con el doctor Víctor Rivas, quien es uno de los constructores más importantes de la región acerca de cómo reciben ustedes este anuncio del Gobierno Nacional de las viviendas TAC Muy complacido, realmente es una propuesta muy innovadora porque el modelo no es otro diferente a que los constructores desarrollemos proyectos de vivienda económica de 40, 50, 60, 100 o 150 millones de pesos los construimos, el Fondo Nacional del Ahorro nos los compra y el fondo se los entrega a cada uno de sus afiliados para que paguen módicas cuotas mensuales y al finalizar un periodo de 15 años el fondo se los escritura y se convierten en propietarios realmente es una propuesta muy innovadora y a eso los constructores le vamos a apostar Precisamente esa es la pregunta, suena un poco en nuestro país de pronto novelesco que este tipo de propuestas se den en el país Sí Iván, lo novedoso del programa es que se van a entregar viviendas por parte del Fondo Nacional del Ahorro terminadas sin cuota inicial y solo con el pago de la cuota mensual de arrendamiento al final del periodo de los 15 años se convertirán en propietarios realmente es una propuesta muy innovadora que yo creo que va a revolucionar el sistema de financiación de vivienda a nivel nacional Precisamente esto fue lo que dijo el presidente del Fondo Nacional del Ahorro aquí en la ciudad de Paz La persona con los TAX tiene el uso y el goce del inmueble desde el primer momento, desde el momento cero ¿Ese mismo momento empieza a ser propietaria? Claro, desde el primer momento es propietario, o sea, de ahí en adelante es que es un cambio total no es el viejo país, es la nueva Colombia es aquella que privilegia el ahorro como elemento fundamental de una sociedad Bueno, doctor Víctor, ya veíamos al presidente hablando de lo que va a ser esta vivienda STAX ¿Ustedes con qué proyectos realmente hay casas para tanta gente? Pues sí las hay, de hecho Nuevo Horizonte y Rivas Mora SAS vamos a ofrecerle al Fondo Nacional del Ahorro Santa Mónica que es un proyecto que la ciudadanía ya lo conoce la segunda etapa de Mariluz y otro proyecto más que tenemos en el sector de aire libre ahí en total creo que vamos a completar alrededor de unas 800 viviendas y van a ser viviendas que van a ir desde 60 millones hasta 120 millones para que se puedan entregar por parte del Fondo Nacional del Ahorro sin cuota inicial y sólo con el pago del arrendamiento para que las familias puedan convertirse en propietarias Bueno, Juan Felipe, esas son las importantes noticias que se registran a esta hora entregadas por el presidente del Fondo Nacional del Ahorro vivienda sin cuota inicial y con unas cuotas muy módicas que vendrían a ser un arrendamiento ¡Gracias! ¡Gracias!